Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar una vez más en un nuevo episodio. En el episodio de hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la historia del prófugo o es convicto o una leyenda aquí en Puerto Rico de Antonio Correa Cotto, donde se ofreció una recompensa de 10 mil dólares, vivo o muerto, por la captura del prófugo Correa Cotto. Así que vamos a comenzar rápidamente con la historia, así que siéntese tranquilito y escuche esta historia de quién era Antonio Correa Cotto. Antonio Correa Cotto nació en Ponce, Puerto Rico en el año 1926 y falleció el 16 de mayo de 1952 en Ponce, Puerto Rico, también conocido simplemente como Correa Cotto. Fue el primer forjido en obtener el estatus de legendario en Puerto Rico. Comenzó su carrera criminal como un niño y para cuando era un adolescente había acumulado un largo historial policíaco criminal. Él cometió dos asesinatos en Ponce y fue sentenciado a dos cadenas perpetuas. En la penitencia estatal en el momento de su sentencia Correa Cotto juró que se pondría de acuerdo con aquellos que testificaran en su contra y a los que consideró responsables de su situación actual. En el 28 de octubre de 1950, Correa Cotto instó una revuelta carcelaria donde algunos de los guardias de la prisión murieron armados con pistolas y municiones. Se escapó de la prisión Correa Cotto se dirigió a un sector de Ponce llamado Villa Olga donde asesinó a 10 personas. Las autoridades organizaron lo que entonces era la mayor cacería humana en la historia de la isla. Pusieron una recompensa de 10 mil dólares en su cabeza ya sea vivo o muerto, que fue el primero en los análisis del crimen de Puerto Rico. La policía detuvo a más de 70 amigos y familiares para interrogarlo. El 16 de mayo de 1952, la policía fue advertida de que Correa Cotto vivía en una granja en Barracan en las afueras de la ciudad de Ponce. Cuando llegó, la policía lo llamaron para que se rindiera, pero le respondió disparando sus armas. La policía prendió fuego a los campos de caña de azúcar que rodeaban la guarida de Correa Cotto saliendo disparando un arma en una mano y sostuvo un machete en la otra. Bajo las órdenes del capitán Luis M. Pérez, la policía abrió fuego contra Correa Cotto y lo mató. Se ha realizado tres películas sobre la vida de Correa Cotto. Esto incluye la película Correa Cotto, así me llaman Correa Cotto, así es como me llaman. En el 1968, producida por Anthony Felton, que mostró el impacto popular que los crímenes de Correa Cotto tuvieron en la sociedad puertorriqueña de los años 50. En la venganza de Correa Cotto, la venganza de Correa Cotto en el 1969, producida y dirigida por Jerónimo Michet y Anthony Felton. Con la participación de Miguel Ángel Álvarez y Lucy Boscana, los productores intentan mirar lo humano y lo último, lo íntimo lado de Correa Cotto. Recompensa de 10 mil dólares en el periódico El Imparcial. Esto fue en el 3 de mayo de 1952. Así, mi gente, que esté la historia de este prófugo, con el cual en aquellos tiempos era bien temido y se escondía en los cañaverales. Y, como ustedes escucharon, se fugó de la cárcel y se llevó unas armas, el cual era lo que utilizaba para defenderse. Y cuando fueron a capturarlo, pues le dieron muerte, ya que él comenzó a atacar a la policía. En una mano llevaba el arma y en la otra mano llevaba el machete. Y dándole muerte la policía de Puerto Rico, pues termina la historia de Antonio Correa Cotto. Así que déjenlo en los comentarios que ustedes piensan, que ustedes creen de esta historia de Correa Cotto. Nosotros vamos a estar leyendo y interactuando con cada uno de ustedes. Nos despedimos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¡Gracias!